Música Existen personajes que han quedado grabados de manera indeleble en la memoria colectiva. Seres creados por autores capaces de conmover a través de un diálogo o una acción certera. Dramaturgos que han sabido crear vida eterna. Tennessee Williams es uno de ellos. Nacido en 1911 en los Estados Unidos, en el seno de una familia tan torturada como las que supo retratar, Tennessee Williams renovó la dramaturgia del siglo XX. El zoo de cristal, escrita en 1945, es una de sus obras más emblemáticas. En realidad las bases del teatro tienen mucho que ver con si invocas el corcho o no. ¿Qué corcho? El corchito de Juan. Bueno, mira. Y creo que ustedes acordarán conmigo si digo que Tennessee Williams es de los grandes poetas del teatro universal. Un dramaturgo que puede decir, como dice él en La Gata, hay que dejar que la vida siga aun cuando el sueño que tuvimos de la vida haya terminado. Expresar de esa manera la caída de las ilusiones o de la ilusión de la vida, hay que tener pluma, no virome. A eso me refiero yo con un poeta del teatro. Pero dentro de su producción, que es muy grande, porque Williams vivió 72 años, nació en el 11 y murió en el 83. Dentro de sus obras, el zoo de cristal es sin duda la obra a la que sobrevuela una poética más importante. Probablemente su obra más poética porque tiene una vertiente autobiográfica muy importante. Por lo tanto tiene una mirada muy piadosa sobre estos seres que ahora vamos a... Yo no sabía qué tan autobiográfica era, nunca lo supe. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, Laura terminó en un neuropsiquiátrico, ¿no? Sí, se llamaba Rose. Rose. Rose era su hermana. Y él huyó de esto y puso a escribir. Es cierto que su padre había dejado la casa, es cierto que su madre tenía muchas de las características de Amanda Wilfield. La anécdota de la obra está basada en una mujer, Amanda. Que queda anclada a la melancolía con una hija como es Laura, que sí tiene fragilidades como la mayor parte de los personajes femeninos de Tennessee. Y que no puede conectarse, como yo dije, tiene una incomunicación general con el medio. El intento constante de Laura de manejar la vida de sus dos hijos, Tom que es un fallido poeta. Estas escapadas que yo decía, hacía constantemente Laura para tratar de escapar al mundo opresivo de la madre. La acción se va a precipitar cuando finalmente Tom decide enviar a un caballero, un compañero, para visitar a su hermana. Jim, que es el que viene, logra romper esa coraza. Pero obviamente Jim, cuando es invitado a volver por la madre, que ya estaba feliz porque creía que había conseguido un candidato para su hija, le dice que él estaba comprometido. La madre está aislada y conectada con su pasado, es decir, está bastante aislada de la realidad actual, si bien está preocupada por la realidad actual, pero está hiperconectada con su pasado y con lo que fue la gloria de su juventud y su belleza y sus pretendientes. Laura está aislada de la realidad inmediata y metida en sus ojos de cristal y en sus discos. Y Tom está aislado de sus sueños y de sus ilusiones de ser un escritor. También su problemática sexual probablemente esté bastante indefinida a esa altura de su vida. Si bien no hay ninguna mención a la homosexualidad de Williams, hay algunas referencias sobre el final, en el monólogo final, que después lo vamos a leer. El tema del aislamiento es un tema muy de Williams. Hay un tema que es muy central en Williams, creo yo, que es la lucha entre la fragilidad de los seres humanos y el enfrentamiento de esa fragilidad con la dureza del mundo, con la crudeza de la vida. Y esto es algo que los tres personajes padecen. Y el otro gran tema de Williams, que también está en el zoo de cristal, es los estragos que el tiempo hace sobre las ilusiones de las personas y de estos personajes. Pese al reconocimiento de su obra, Tennessee Williams fue un hombre torturado y depresivo. De hecho, fue desafectado para combatir en la Segunda Guerra Mundial debido a su alcoholismo y a los trastornos que comenzó a sufrir tras los problemas de su hermana. Una sola cosa. Tomá como la palabra más importante, tengo. Tengo. Sí. De arranque. Sí. Ok. Tengo trucos en el bolsillo y tengo cosas bajo la manga, pero no soy un mago. Más bien, todo lo contrario. Él les ofrece ilusión con apariencias de verdad. Yo les doy la verdad bajo el grato disfraz de la ilusión. Para empezar, puedo hacer que el tiempo vuelva atrás. Bien. Ahí hay como una primer unidad del monólogo. El tengo me parece que es importante porque lo que él está diciendo es, tengo, podría hacer juegos de prestidigitación. Ah, entiendo. Y tengo con qué, pero lo que voy a hacer es el trabajo del poeta, el trabajo del autor. En realidad, no soy un prestidigitador, no soy un mago, soy un escritor. Los recuerdos son el tema de la obra, entra música. En la memoria todo parece ocurrir con música. Yo soy narrador y también uno de los personajes. Los demás son mi madre, Amanda, mi hermana Laura y un pretendiente. A él quiero hacerlo aparecer más tarde, emisario de un mundo de realidad del que estábamos de algún modo aislados. Hay un quinto personaje que no aparece, nuestro padre. Un señor muy simpático que nos abandonó hace tiempo. Era telefonista y se enamoró de las largas distancias. Dejó su empleo y se fue de la ciudad. La última noticia que tuvimos de él fue una postal desde la costa con dos palabras. Hola y adiós. Creo que el resto de la obra se explicará por sí misma. Bien. La descripción del padre es una ausencia. Es fantástica, ¿no? La primera escena, si la tuviéramos que resumir, es una cena aparentemente afable, no tan afable, después vamos a ver, familiar, ¿no? Donde la madre les cuenta, no sabes lo que me pasó en la iglesia el domingo. Había un banco en la primera fila, estaba una vieja que la estaba ocupando todo. Entonces, como estaba llena la iglesia, yo me acerqué y le dije, señora, ¿tendría inconveniente en compartir el banco conmigo? Dicen, sí, tengo inconveniente porque este espacio está alquilado. Dice, pero, por favor, dice la madre, es la primera vez que escucho que Dios alquila espacios. Y la madre habla y habla con esa berberraje. Y cuanto más habla la madre, Tom se va impacientando cada vez más y se va comiendo cada vez más rápido. Y entonces la madre empieza a incidir sobre su modo de comer. Dice, por favor, come despacio. Los animales tienen... Ay, hablo de las secreciones. Las secreciones. Los animales tienen secreciones en el estómago, pero vos tenés que masticar para poder digerir. Con lo cual, Tom, en cuanto puede, se levanta y se va a fumar afuera. Laura, ahí es donde se empieza a anticipar las líneas de fuerza. Laura, en cuanto aparece este primer atisbo, digamos, como de enfrentamiento entre la madre y el hermano, Laura enseguida trata de componer y dice, bueno, ¿sirvo el café, mamá? Y dice, no, 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 vos quedate porque tenés que mantenerte linda y fresca para los novios, los pretendientes que deben estar por llegar. Donde aparece un tema fundamental, ¿no? El tema de... O sea, un conflicto. Claro. Del pretendiente para Laura. Y entonces, ella, en cuanto menciona el tema del pretendiente, va a sus pretendientes. Y sigue con todo. Y ahí es donde, en la primera escena, Williams retrata clarísimamente la relación de Amanda con su pasado y con lo que fue esa gloria de ella en su juventud. Donde dice, recibía 17 pretendientes a la vez, el mismo día. Cuando Laura insiste en levantar la mesa, ella le dice, no, 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 querida, no, vos prepárate para tu dactilografía, tu taquigrafía, porque ya va siendo hora de que lleguen nuestros pretendientes. Habla en plural, además, ¿no? ¿Cuántos te parece que vamos a recibir esta noche? Ninguno, mamá. Ninguno. ¿Qué? ¿Hubo una inundación? ¿Qué? ¿Hubo un huracán? No, ni inundación ni huracán. Yo no soy tan popular como fuiste vos en Blue Mountain. Y entonces ahí vuelve a establecer la alianza con él y dice, mamá, ¿tiene miedo de que me quede soltera? O de que me quede sola, ¿no? Él toma elementos, por ejemplo, de Yehoff. Toma elementos yehovianos. El manejo, por ejemplo, de lenguaje sencillo para ilustrar pequeñas situaciones, pero además situaciones familiares que crean mucha tensión en el público. Después otro elemento muy yehoviano es poner estados de ánimo en escena. Y otra cosa que también es muy yehoviana es ir develando de a poquito los procesos mentales que tienen cada uno de los personajes. Destrimber, obviamente, también va a tomar elementos. El límite casi, a veces, poco determinado entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo es un elemento estrimberiano. Y entonces ahí llegamos a la segunda escena que es entre Amanda y Laura. Cuando empieza la escena, Laura está con sus animalitos de cristal, totalmente abstraída, absorta con sus animalitos de cristal. Y de pronto escucha la puerta de calle, Amanda ha salido. Y de repente se escucha la llave, Amanda llega anticipadamente. Ahora vamos a entender por qué. De modo que en cuanto ella escucha la llave, corre a la máquina de escribir y empieza a practicar la tirografía, que es lo que... A hacer que... A hacer que... Hola mamá, estaba justamente... Practicando la tirografía, supongo. Sí. Engaño. 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 ¿Cómo fue la reunión de los... del círculo de Hijas del Sur, mamá? No fui a ninguna reunión de ningún círculo de Hijas del Sur. ¿No? No. No tuve fuerzas. No podía, no quería. Lo único que quería era que se abriera la tierra... Hondo. Bajo mis pies y me tragara. Para siempre. Le rompe el papel. ¿Por qué haces eso, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años tenés, Laura? Ya sabés la edad que tengo, mamá. Creí que eras toda una mujer, pero es evidente que estaba equivocada. No me mirés así, por favor. ¿Qué va a hacer de nosotras ahora? ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué pasó, mamá? ¿Pasó algo? Unos minutos. Ya se me va a pasar. Estoy... Estoy... Aturdida. Atontada por la vida. Mamá, quiero que me digas qué pasó. Lo que pasó es que cuando iba a la reunión del círculo, ya sabés, se me ocurrió pasar por tu escuela comercial para contarles sobre tu refrío y saber cómo progresabas en tus estudios. Sí. Fui directamente a la profesora de dactilografía y me presenté. No sabía quién eras. O en fin. No tenemos ninguna alumna con ese apellido, me dice. ¿Cómo le dije? Mi hija Laura viene a clase desde comienzos del curso. No sé, me contestó. A menos que se refiera a esa chica muy... Que dejó de venir después de unos días. No, no, le dije yo. No, no. No, no me refiero a esa. Yo me refiero a mi hija Laura que está viniendo todos los días desde hace seis semanas. Permítame, me dijo ella. Y fue a buscar la carpeta de asistencia y ahí estaba tu nombre. inconfundible, con letra de imprenta y todas las fechas que vos habías faltado. Pero yo insistí. No, debe haber un error. Se habrán confundido hacer las anotaciones. No, me dijo ella. Ahora me acuerdo perfectamente. Eso dijo tu profesora. Me acuerdo perfectamente. Era una chica muy tímida. Le temblaban las manos. Y quien podía apretar las teclas. Cuando tomamos el primer examen de velocidad se descompuso tanto que tuvimos que llevarla al baño. Después de eso no volvió más. Tuve que pedir una silla y un vaso de agua. No me importa el dinero gastado. Si no, las esperanzas de que tuvieras un porvenir, Laura. Laura se levanta a poner discos en el fonógrafo. Por favor, ese fonógrafo ahora no. Laura deja los discos y vuelve a sentarse. Yo parte de las criaturas que pinta Tennessee están sin un viso de esperanza. Saben que tienen que seguir viviendo y lo hacen como pueden. Me parece que Laura lo que tiene es una gran incapacidad no física. Digamos, lo físico de Laura, que es en general donde uno quizás se apoya, me parece que es tan pequeña que en realidad lo que le pasa es que tiene una imposibilidad de alma, de sentirse menospreciada, de sentirse totalmente que no puede con nada, ni siquiera con un hecho social de estudiar dactilografía. El objeto del conflicto entre ellos es el futuro, sobre todo el futuro de Laura, el futuro de sus vidas, el futuro de Laura y el futuro de ella, si se queda sola también. Tom tiene la posibilidad, digamos, la madre nunca hace nada en la obra para retenerlo a Tom. Tom hace algún intento muy torpe, pero sabe que no va a poder retenerlo, es decir, que no lucha con él. Lo que intenta es lograr de él que haga lo posible para conseguir lo que Laura necesita, que es una vez que fracasa con estudiar una carrera comercial, conseguir un novio. Amanda llega a la calle, transfigurada, Laura que estaba distraída con sus animalitos, va a la máquina a escribir, en cuanto escucha el ruido de la llave que la madre, se va a la máquina a escribir. Hola mamá, estaba justamente... Practicando dactilografía, supongo. Sí. Engaño. 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 ¿Cómo fue la reunión del círculo de hijas del sur, mamá? No fui a ninguna reunión de ningún círculo de hijas del sur. ¿No? No. Ah. No tuve fuerzas. No podía, ni quería. Lo único que quería era que se abriera la tierra hondo bajo mis pies y que me tragara para siempre. ¿Rompe la hoja? ¿Por qué haces eso mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años tenés, Laura? Ya sabés, mi edad, mamá. No creí que eras toda una mujer, pero es evidente que estaba equivocada. Hasta ahí. En la primera lectura, Amanda tenía mucha más noción de que no podía sacudirla muy fuertemente. ¿No? Empieza otra temática que es, bueno, no ibas a la escuela comercial, tampoco estabas en casa. Entonces... ¿Qué hiciste todos esos días que fingiste ir a clase? Paseaba. No, es verdad. Es verdad, paseaba nada más. En pleno invierno. Con ese tapadito liviano, ¿a dónde ibas? A distintos lugares, sobre todo al parque. Con este refrío crónico. No podía volver, mamá. Había vomitado en el piso. Estás tratando de convencerme de que te pasabas el día entero dando vueltas, entero, bueno, el día entero dando vueltas con este frío. También entraba en algunos lugares para calentarme. ¿Dónde te metías? En el museo, o en las pajareras del zoológico, o a veces me quedaba sin comer y me iba al cine. Estas últimas tardes la pasé en el Palacio de Cristal, donde cultivan flores tropicales. Todo eso, hiciste para engañarme, nada, nada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando algo te desilusiona, tenés la misma cara de dolor que la madre de Jesús en el museo. Silencios. No pude enfrentarlo, no pude. Bien, hasta ahí. Es de una tan honda profundidad humana esta obra, ¿no? Carla, tan hondo, más si sabes un poco de lo de Tennessee William, que es casi autobiográfica, y esta hermana, que cómo terminó, que en realidad, y él también, cómo terminó. Este, es tanta soledad, es tanta, tanta vida, pobre vida. ¿Saben cómo murió Williams? Sí, con un... En los años 50, los psiquiatras, para tratar las depresiones antes de que existieran los antidepresivos, daban anfetaminas, con lo cual producían unas adicciones feroces. Entonces, Williams tomaba anfetaminas a la mañana como antidepresivos y después, para poder dormir a la noche, para bajarse de esa cantidad de excitación, una cantidad de tranquilizantes, sí. Y él se murió en un cuarto del hotel donde él vivía cuando paraba en Nueva York. Con sus perros, todo cagado. Pero, porque abriendo un frasquito para tomar los remedios de la mañana, al abrir con la tapita de plástico, se la... no es que se la tragó, sino que le tapó. ¿Se ahogó? Se ahogó, se ahogó con una tapita de plástico. Sí, pero ya hay, incluso lo que cuentan es esto de que cuando entraron, ya hacía mucho que no salía, que vivía con perros, que estaba todo cagado, pillado, que era todo como un escenario... Patético. ...tan sórdido. En la escena final, ya después del enfrentamiento final de la madre y el hijo, este, el... Después de que salió mal lo del pretendiente. Después que fracasó, lo del pretendiente, que resulta que el pretendiente además tenía novia y estaba comprometido para casarte. Y que es tan bueno el pretendiente, es tan bueno este tipo, que no es bueno, se olvida de avisar que tiene novia. Y le rompe además... Y le rompe el corazón y el caballito. Este, y Tom hace lo que hace siempre, que es ponerse el abrigo e irse al cine, y la madre le dice, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Este, al cine me voy, y dice, andate, le dice la madre, andate a la luna, soñador, egoísta, egoísta, egoísta. Y entonces Tom cierra la obra como relator al público con el monólogo final. Yo no fui a la luna, fui mucho más lejos, porque el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. Me fui. Bajé por última vez los peldaños de esta escalera de emergencia, tratando de encontrar en el movimiento lo perdido en el espacio. Viajé, 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 viajé. Las ciudades pasaban a mi alrededor como hojas muertas, hojas de colores vivos, pero arrancadas de la rama. Hubiera querido detenerme, pero algo me acosaba. Siempre algo que me tomaba desprevenido, casi por sorpresa. Un fragmento de música que me es familiar, un trozo de cristal transparente. Caminando por una calle de noche en alguna ciudad extraña, antes de haber encontrado compañía, paso por la vidriera iluminada de una perfumería. La vidriera llena de piezas de cristal, diminutas, botellas transparentes de colores tenues, como fragmentos de un arcoíris despedazado. Mi hermana Laura, de pronto me toca el hombro. Me doy vuelta y la miro a los ojos. ¡Ay, Laura! ¡Laura! Quise dejarte atrás, pero soy más fiel de lo que pensaba. Busco un cigarrillo, cruzo la calle, corro a un cine o a un bar, busco una bebida. Hablo con el desconocido más cercano. Busco, busco algo que pueda apagar tus velas. Porque hoy el mundo está iluminado por el relámpago. Apaga tus velas, Laura. Y adiós. Tennessee Williams murió en 1983, a los 71 años. Estaba solo en un cuarto de hotel. El parte médico dice que falleció atragantado con la tapa de un frasco de calmantes. Como fuera, no lo mató el exceso de drogas o de alcohol, sino la profunda tristeza en la que vivió. Una tristeza que lo ayudó a crear esos mundos de soledad, que lo llevaron a la gloria de un reconocimiento del que jamás disfrutó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!